Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, doctor García, llegó el momento que todo el mundo esperaba, una vez que se ve el calendario, el nuevo mundo se vive en la intensidad de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que el equipo de Tigres se enfrenta al Motagua. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de los Tigres vencerá al Motagua. Cracks, si ustedes quieren ver este partido totalmente en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidazos no son transmitidos, y así que Cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, arrancamos con los cuartos de la Conca Champions 2023, y en esta ocasión amigos, el equipo de Tigres viaja hasta Honduras y visita al equipo de Motagua en cancha del Estadio Olímpico Metropolitano. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene, y bueno, Cracks, este partidazo se va a jugar el día de hoy, y veré inicio a las 6 de la tarde, hora de México, en bastante buen horario para que por nada se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres, los dirigidos por el Chima Ruiz, como recordaremos, vienen de eliminar sufriendo al equipo de Orlando City, en la edición anterior, en los octavos de final. Además, en la Liga MX, no han tenido un buen desempeño, al sumar 3 derrotas de manera consecutiva. Así es amigos, los Tigres, no llegan nada bien, vienen de perder cuando visitaron al equipo de Toluca, y bueno, el día de hoy amigos, buscarán retomar el buen rumbo, y buscarán sacar la victoria, para llegar bastante bien al partido de vuelta. El equipo de Motawa, por su parte, viene de eliminar fácilmente al equipo de Pachuca. Así es amigos, por más increíble que parezca, Motawa, viene de eliminar fácilmente a los Tuzos del Pachuca, a los actuales campeones, y bueno, el día de hoy amigos, nos espera un partidazo. Y bueno Cracks, el partido de los cuartos de final de ida, entre el equipo de los Tigres y el Motawa, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Cracks, este partidazo amigos, única y exclusivamente se podrá ver por la señal de Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports Premium, y como ya se lo mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.